Y que onda Andrés, desde aquí una vez más el canal de TecnoAndroidHD Así es amigo, trayendo el vídeo que todo el mundo esperaba Así es amigo, el gran resultado, resolución del sorteo internacional de la 3 gift card Amazon Antes de dar el resultado, quiero agradecer a todos los colaboradores que colaboraron conmigo A todos los que participaron, gracias a todo, esto se hizo realidad Y bueno, el sorteo basaba en 3 gift card Amazon que consistía en primer lugar 50 dólares Segundo lugar 25 dólares y tercer lugar 10 dólares En este caso, pues hay 3 ganadores, como lo dice así ese amigo De 8131 entradas válidas que participaron Gracias a todo lo que participaron, repito Y espero seguir haciendo el sorteo con ustedes para el próximo año Este va a ser el último del 2015 Y espero seguir con ustedes, gracias a todo lo que participaron en serio Recuerden que todos los ganadores, o sea los 3 ganadores Tendrán que contactar conmigo mediante Whatsapp o correo electrónico Luego pues para en que me envíen los datos y hacer el video para la prueba Para todas las audiencias que participaron Tanto de mi canal como los ganadores de los colaboradores Así sería que tienen que grabar un video cortito No es nada, o sea un video corto diciendo que han recibido el premio Como una prueba para la audiencia y para nuestros suscriptores Y todos los que participaron Bueno, vamos a donde dice draw one winner now Y draw a winner Vamos a sacar todo de un solo tiro Pues para que no se nos haga tan largo el video Vamos, draw a winner Y la página va cargando Y así es amigo, aquí están los ganadores ¡Gracias! 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 Yeah Oh Oh